El próximo domingo Isabel Pantoja revivirá uno de los días más amargos de su vida. Se cumplen 26 años desde que la jornada de avispado acabará con la vida de su marido Francisco Rivera en Pozo Blanco. Sin embargo, un cuarto de siglo después de este trágico desenlace, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Fue correcta la intervención de los médicos que atendieron a Paquirri? ¿Se pudo evitar la muerte del torero? ¿Ha ocultado algo la familia Rivera sobre el fallecimiento del diestro durante todos estos años? De lo que no cabe duda es que su desaparición desató una guerra entre los Rivera e Isabel Pantoja, que continúa viva a día de hoy. Isabel se casó con Paco por dinero. Sí, porque eso es lo que ha demostrado. Estoy cansada de la familia Rivera, estoy cansada del daño que le han hecho a mi hijo. Y ahora que su hermana llame otra vez para seguir diciendo mentiras. Si cuando Paco fallece, ella primero que hace es abrir las cajas fuertes, cosa que no podía hacer. ¿Y qué se lleva? Todo. ¿Todo es dinero? Todo, todo. ¿Joyas? Todo, lo que había en una caja fuerte, porque Paco lo tenía todo allí. Esta noche les ofrecemos en exclusiva un material inédito que dará respuesta a lo que ocurrió aquel fatídico 26 de septiembre de 1984. Evidentemente, si es 1984, no son 25 años, sino 26. 26 años desde que fallece Pacirri en la plaza de toros de Pozo Blanco. Está con nosotros Arturo Luna, autor del libro La trágica acogida y muerte de Pacirri en Pozo Blanco. Arturo, buenas noches. Buenas noches. Arturo. Si te parece, esta noche vamos a desmontar algunas falsedades en torno a esta historia, al final de Pacirri, lo que pasó después. Sobre todo lo que pasó en Pozo Blanco y en el viaje. ¿Tú estabas allí en Pozo Blanco? Sí. ¿Recuerdas perfectamente aquella tarde? Perfectamente. ¿Aquella tarde? Esa tarde la recuerdo perfectamente porque estábamos grabando un documental sobre los alemanes del olivar en Sevilla. ¿Y hablaste con Pacirri? Sí, estuve 20 minutos. ¿Cómo lo viste en aquel momento? Yo lo vi estupendamente. Además me estuve diciendo que tenía ganas de acabar con la temporada porque la crítica la había dado muy fuerte. Y que tenía ganas de ir a mi ave que iba, a Venezuela, y luego volverse a Cantora para estar con su mujer y su hijo. Eso es muy importante lo que has dicho. Te dijo, tengo ganas de terminar para irme a Cantora y estar con... porque se hablaba de crisis de la pareja. Eso mismo se lo digo poco después en una entrevista a un periodista taurino, en una entrevista última que se le hizo, que se la hizo con Radio Nacional. ¿Esa tarde estaba nervioso? No, no, nada. Nada. Sí, había una anécdota que le contó a alguien... No, Antonio Salmoral, cámara de televisión. Al final no... me lo encontré en la plaza y digo, ¿cómo ha venido si no iba a venir a rodar? Dice, no, es que a mi mujer le gusta mucho papirri, me he traído la cámara de vídeo, le voy a hacer para que la vea la corrida. Y estaba rodándolo en el cuarto toro, en el avispado, se fue a la suerte tercera, que le llaman los taurinos, que es donde está el picador de reserva, que ahí no suelen recibir a los toros, los toreros. Y era porque estaba muy mal el piso. Entonces ahí toreando, estaba Antonio Salmoral, ahí de cámara, y le llenó la cámara de tierra. Entonces al acercarse, se acercó a verlo y se inclinó. Dice, me está pillando un testículo, la taleguilla, y lo estoy pasando fatal. Esas fueron las últimas palabras que digo antes de que lo cogiera. Vamos por partes. El cartel. El cartel como el maldito o el... El cartel maldito. Exacto. La elección de esas personas, la elección de esa plaza, porque mucha gente no entendió por qué Paquiri en ese momento elegía esa plaza si no tenía nefes. Incluso su padre creo que le iba a decir. No, su padre no podía decirle eso. Paquiri estuvo el año anterior y estuvo magnífico. Entonces el ayuntamiento decidió que volviera el año siguiente. Y allí mismo prácticamente se cerró la corrida para el año siguiente. En principio, la plaza la llevaba Canorea y iba a poner por delante, de torero más antiguo, a Galloso. Pero Paquiri lo que quiso hacer es un experimento de las 40 corridas que iba a torear el año siguiente. Entonces cambió al Gillo por Galloso y llevaba al solo, que le había toreado muchas veces con él en la corrida banderillero. Y los toros que le eligió el ayuntamiento eran de Gavira. Y él los rechazó y eligió una corrida que valía 1.800.000 la corrida de Gavira. Y él eligió la corrida de esa yalera que valía 2.200.000. Pero Arturo, yo me refería a un detalle incluso más concreto. ¿Es verdad que alguien le dijo, estás gordo, para qué toreas aquí? Eso es lo que dice el gordo estaba. ¿Estaba gordo en aquel momento? Estaba fuerte, no estaba en la forma que debía estar un torero. Estaba pesado, o sea, él era fuerte. María. Lo cierto es que sí que para mí descubres algo que yo desconocía. Y es que detrás de esta corrida de Pozo Blanco había un negocio que tenía planteado Paquiri a largo plazo. En el que incluso en ese negocio había un PAC que también estaba Isabel Pantoja. Claro. Cuéntanos, porque yo esto no sabía nada. Paquiri pone esa corrida como banco de pruebas. Sí. Entonces él puso los toros que quiso, puso los toreros, los puso todos. Y el ayuntamiento tuvo que azar a todo lo que él quiso. Y aparte, para eso llevaba a su hermano Antonio, porque el hombre de confianza de Paquiri era su escuñado Beca Belmonte. Sí. Era el hombre que lo acompañaba siempre. Y luego habían hecho un lote en que él toreaba la corrida por la tarde y por la noche cantaba a la Pantoja. Ya, pero, o sea, que toreaban en una plaza por la tarde Paquiri y por la noche cantaba a Isabel. En la caseta municipal. Y además tú descubres realmente algo que tampoco yo al menos sabía. Y era, es el auténtico problema entre los Rivera e Isabel Pantoja, tienen que ver unos 130 toros que iban a formar parte de estas corridas de toros. No, a mí Antonio me confirma, Antonio, Antonio Rivera, me confirma el año pasado que en la finca tenían ya 180 toros. Vale. ¿Y ese era el problema real entre Pantoja y Rivera? 180 toros comprados eran 30 corridas. Estamos hablando de 70, 80 millones de toros. O sea, que el problema no es la herencia, fueron esos 180 toros. Yo calculo que sí, porque desde luego dinero no habría porque estaba invertido. En palabras de Antonio, antes de ir a esa corrida, Isabel Pantoja había tenido un problema con su marido. Y tal y como él lo cuenta, les dejan un aeropuerto. Isabel Pantoja ni siquiera se despide, cierra la puerta del coche. Eso lo cuenta Antonio Rivera. No sé si tú conocías esta historia y por qué había sido el problema. El problema parece ser que le habían mandado a Antonio Rivera, el hermano de Paquirri, le habían mandado a hacer un recao sin mucho sentido, de una peluquería, de un perro, no sé qué. Y cuando se enteró Paquirri dijo, oye, tú no estás aquí para eso y que sea la última vez que haces nada sin mi permiso. Como que había una cierta tiranía de alguna forma de Isabel Pantoja, de su madre, de la familia de Isabel. Y entonces eso provoca una discusión en ellos bastante seria. Y cuando le dejan el aeropuerto, como te digo, dice Antonio que ni siquiera se despidió, se fue con el coche. Aquel día de la corrida se intentó poner muchas veces en contacto o varias veces con Isabel Pantoja, su marido. ¿Tú sabes si llegó a hablar con ella? No, no llegó a hablar con ella. Él llamó cuatro veces desde el hotel, desde la habitación. Y los teléfonos los tengo aquí que los pueden ver. Llamó a dos teléfonos distintos de Sevilla. Uno empieza por un 22 y el otro por un 45. Y no lo grabó la con su mujer. Hizo dos llamadas antes de comer y dos posteriores. Y la última la hizo en la cabina del hotel, en la entrada, vestido de torero. Y como no le contestaban los teléfonos, le dejó el encargo de hacer esa llamada al dueño del hotel, que la hizo. Y habló con Isabel Pantoja a las seis de la tarde. Y ahora Antonio, el dueño del jurado, el dueño del hotel, dice que no quiere revelar lo que le dijeron. Pero yo hablando en una reunión con Beca Belmonte, Beca Belmonte me dijo que era un encargo que tenía que llevar a Miami, que es donde iba. Que tenía que hacer una compra para no ser. Porque es que se iban inmediatamente de llegar para que os viese a Sevilla, se iba. Bueno, esta noche está cargada de noticias y de novedades en torno a esta historia. Quiero destacar lo que ya hemos ido descubriendo en los primeros minutos. Quería retirarse y volver y encontrarse con su mujer. Por tanto, no había crisis en la pareja en aquel momento. Estaban pensando en un espectáculo conjunto, vamos a decirlo así. Un pack, él toreaba, la artista en el mismo pueblo interpretaba. Y atención porque les anunciamos un material inédito sobre las circunstancias de la muerte de Paquirri. La primera pieza es el testimonio del médico con el que habla Paquirri. Todos tenemos esa imagen. Paquirri explicándole al doctor, se llama Eliseo Morán, al cirujano de la plaza, qué trayectorias tenía la corta. Vimos que el cuerno entraba profundamente en el muslo de Paquirri. Vimos salir un gran borbotón de sangre. Fuimos a la enfermería y se nos hacían angustiosos los momentos en los cuales el torero no llegaba. Tardó bastante en llegar. El que aparentemente más tranquilo era el torero. Entonces me acerqué a él y pregunté, ¿qué quieres Paquirri? Dice, mira usted, doctor, quiero explicarle cómo ha sido mi coronada. Tengo una trayectoria hacia arriba, tengo otra hacia abajo y otra para allá o para acá. Y ustedes tranquilos, ustedes a trabajar, que ya habrán por donde puedan, que nosotros, yo entrego mi vida en ustedes. Comenzamos a operar y vimos que había un gran coronadón, era lo que en el argot taurino se llama el muslo partido. Llegó un momento en que nosotros logramos dominar completamente la hemorragia. Había otra hemorragia que era la de los arrancamientos musculares, la cual es más difícil de cubrir, pero que normalmente suele cubrirse espontáneamente. Como un acuerdo, entre todo el equipo que había allí, decidimos trasladarlo a Reina Sofía para continuar la intervención que creíamos que era importante. En el momento de la acogida, yo me imagino que tú pudiste presentir lo que iba a pasar, porque era, la sangre salía a borbotones del muslo de Paco. ¿Se tardó demasiado en ese recorrido cuando le coge avispado y le llevan a la enfermería? La acogida, yo creo que él hizo un movimiento falso, movió el capote, el toro se le arrancó. En principio creía que era por el piso, luego con lo que me contó San Morán, puedo imaginar que era que le molestaba el traje. Ese movimiento fue lo que hizo arrancar el toro y lo enganchó. Entonces lo levantó de la pierna y él no pudo hacer pie con el otro. Entonces se agarró a la cabeza. Cosa rara en un torero de la experiencia y de la fuerza que tenía Paco de Rí. Y estuvo colgado casi 10 segundos en la cabeza del toro. Y el toro lo llevó dos veces. Le metió cuatro cornadas. Cuatro cornadas, la más pequeña, de 25 centímetros. La gente no estaba en su sitio. Aquello era como una capea. No estaba nadie puesto en su lugar. Ni los matadores ni los subalternos. Y los primeros que fueron a socorrerlos fueron Antonio Ramón Jiménez, que era un torero que estaba viendo la corrida, y un ayudante del ganadero, el banderé. Lo sacaron y el toro se emplazó en la puerta de caballos, que de la puerta de los caballos a la enfermería habría unos 30 o 40 metros. Al estar en plazo del toro lo sacaron por Chiquero. Y al sacarlo por la puerta de Chiquero tuvieron que dar la media vuelta al ruedo al callejón. A todo esto, Corbelle, que era el banderillero del soro, le quiso poner un corbatí para hacerle un torniquete. Y entonces le dieron arrancando. Y cuando lo llevaba en brazos ya su hermano, le llevaba el puño metido en la herida. Y cada vez que se abría el puño y se movía, salían unos borbotones de sangre que se mareaba la gente. Se marearon muchísimas mujeres. Pero ahí tardaron, desde que lo cogió el toro, hasta que llegaron a la enfermería, de dos minutos y medio a tres. Y se calcula que perdió dos litros y medio de sangre. Arturo, sobre esos momentos se ha dicho, por ejemplo, que las puertas de la enfermería estaba cerrada, la decisión del traslado. Sobre esto tenemos más testimonios. La del doctor Rafael Ruiz, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Córdoba. Esto decía. Una vez tenido el torniquete y que la tardaba, la llegada del torero con las asistencias, lo de la puerta se atrascaba y vino uno por detrás y la rompió, le pegó una patada y todos los cristales vibraron y cayeron al suelo. Él había perdido mucha sangre. La pérdida de esa sangre, desde ahí hasta todo el recorrido que hizo, por distintas puertas, según hemos visto luego, por distintas puertas, más cerca de donde estábamos nosotros, toda esa pérdida de sangre. Y su hermano Antonio, que le traía con un buen pellizcamiento en la herida, metiendo todo el puño, que aún incluso quisieron pararse a ponerle un corbatín, el banderillero Corbelle, Rafael Corbelle, que no se lo permitieron porque es que lo que tenían que es llegar enseguida a la enfermería. En todos sitios aquello era un borbotón continuo de sangre. Pero llegó un momento, y son testigos los señores de la cuadrilla, que aquello no sangró porque cubrimos toda la hemorragia. Y ese era el momento oportuno del traslado. Sacamos la camilla, al gotero de sangre que estaba, le dije a Funes, dámelo, la mano izquierda, dámelo. Y en ese momento que salía la camilla, yo le vi las últimas inspiraciones a Paquirle. Aún estaba inspirando, pero con una palidez y con unas inspiraciones ya propias de la agonía. Llegamos al quirófano y eso fue colocarlo y el doctor Funes intubarlo, eso fue ya. Insuflarle, darle oxígeno, canalizar otra vena, corticoides, canalizar otra vena, buscar otra sangre. Fui yo el encargado. Tener que decírselo a la familia, en este caso al hermano, a Ramón Alvarado, y a Beca Belmonte, lo sucedido. Otro trance que lo llevo siempre a recuerdo en mi mente. Señor Luna, si a Paquirri llegan a atenderlo en la plaza de Pozo Blanco, que por lo visto, por lo que usted cuenta, por lo que usted recuerda, fue un cúmulo de chapuzas, desde la distribución de la cuadrilla a las carencias de la plaza, ¿se hubiera salvado a Paquirri? Era muy difícil, porque tenía una de las cornadas, en el parte decía que tenía 25 centímetros, y en realidad tenía 35. Le recorrió todo el vientre y le llegó a la cresta ilíaca, le tocó la ilíaca, que por ahí, esa es la que no se destapó y por ahí se desangró. El problema es que la sangre, había sangre de sobra y había gente para donar sangre. Para la transfusión. Sí, no había problema ninguno. La sangre estaba en botella. Y según me dijeron los médicos, si hubiera estado un plasma en plástico, hubiera durado más y quizá hubiera llegado. Porque claro, este es un debate, se ha dicho y se sigue diciendo hoy en día, que la enfermería era de tercer mundo, que faltaba sangre. Lo acabas de decir, Arturo, había sangre. Lo que pasa es que... Pero te voy a hacer una acotación. Las enfermerías en España, desde el reglamento de 1962, que era el que estaba vigente, son de primera y de segunda. La plaza de tercera, que era Pozo Blanco, tenía que tener una enfermería segunda. Y el reglamento decía que tenía que tener dos cirujanos, un médico anestesista, un transfusión y un ATS. Y eso no tenía Pozo Blanco, lo atendieron siete médicos. Pues vamos a ver, precisamente vamos a ver lo que recuerda el doctor Redondo, responsable de Sanidad de Córdoba y José Cabrera, cirujano plástico de Pozo Blanco. Esto es lo que hablan sobre la enfermería y la atención que reciben. Y me consta, fehacientemente, que la enfermería reunía todas las condiciones que se especifican en el reglamento. Es más, tanto el doctor Morán como el doctor Ruiz González aportan un instrumental quirúrgico mucho más modernizado y mucho más completo que el que sigue el reglamento. No se perdió ni una gota de sangre más en ningún momento, que no fuera necesario perderse, además de la que él había perdido, que yo creo que había perdido la suficiente para entrar el choque como entró. Y el traslado se hizo, como ya se ha dicho, en perfectísimas condiciones. Según todas estas cosas que estamos escuchando, había sangre, se cumplían los requisitos que se exigen para una plaza de la categoría de Pozo Blanco. Últimamente hemos visto más de una acogida de las características parecidas a la de Paco. Lo que fue mortal fue la acogida, ni más menos. O sea, por muchos culpables que hayamos querido buscar, por muchos culpables que se hayan querido encontrar, que si la sangre, que si los médicos, que si la poca asistencia, que si no había medios. Fue el toro el que mató a Paco y no fue nadie más, ¿verdad? En parte lo mató el toro y en parte se mató a él, porque agarrarse a la cabeza del toro era inexplicable. Bueno, pero es que Paco era un torero, y lo que nos gustan los toros, creo que más o menos, siempre hemos dicho eso, Paco era un torero enormemente atleta, era muy atleta, un hombre que se preparaba físicamente muchísimo, a diario, durante muchas horas. Yo, para mí, que confío en que como era un toro chico y se habían caído los hermanos, que iba a doblar el toro y se iba a sequitar el cuerno, no lo hizo, le levantó la cabeza y lo levantó por los aires dos veces. Y las dos veces que lo levantó por los aires, él llegó abajo y no se soltó, se siguió cargado la cabeza. Entonces, esos diez segundos de acogida, una acogida dura tres segundos, dos segundos, un segundo, yo no he visto una acogida, he visto muchos toros, en mi vida como la del Paco y el Río, no la he visto. De hecho, me ha quitado la afición. Una pregunta, ante una situación así en ese momento, ¿por qué no se decidió el traslado, por ejemplo, en helicóptero? ¿Qué lo impidió? Bueno, en la enfermería había un teléfono y llamaron al doctor Vila, eso ya lo hablaremos. Y además, un helicóptero tenía que venir de Sevilla. Salir de Sevilla, llegar a Pozo Blanco, tendrían que sacarlo de la plaza y llevarlo al helicóptero. Hubieran tardado más de los 55 minutos que tardaron en llegar a Córdoba. Precisamente el traslado. Este es otro de los capítulos que pone los pelos de punta pasado todo este tiempo. Yo creo que estáis de acuerdo porque se habla de cómo fueron los últimos minutos del torero. El chofer de la ambulancia, de esa ambulancia, Francisco Rossi, lo relata con una claridad. Salimos de aquí aproximadamente, o exactamente eran las 8 y 10 de la tarde. Me sacó la Guardia Civil, escortándome con la sirena y los gálibos para la salida del pueblo. Nos corrimos muchísimo, muchísimo expuestos a matarnos. El torero pasó un camino pobre bastante mal. Aproximadamente a unos 20 o 25 kilómetros antes de llegar a Córdoba, el doctor Funes me pidió que si había oxígeno en la botella. Le dije que sí, que había oxígeno, había careta, había de todo. Y él me dijo que nada, que yo no me preocupara, que él se lo aplicaba. Íbamos aproximadamente a unos 4 kilómetros de Córdoba cuando su tío Ramón se le escapó el grito que no dijo que se muere. El doctor Funes, pues claro, con los nervios me dijo para. Y claro, no hice nada más que frenar y entonces le empezó el boca a boca, cuando vio que respiraba, me volvió a decir, tira. Y llegamos al hospital militar y lo sacamos corriendo y aquello tardamos aproximadamente unos 3 minutos en entrar de la puerta al quirófano cuando aproximadamente acabo de un cuarto de hora o 20 minutos, entré para adentro, ya que me dieron acceso a que entrara la ambulancia al patio del hospital. Y ya bajó su tío Ramón, mozo de estoque, el pobre muy apenado, diciendo, se murió, se me murió. Sí, creo que en un momento del viaje dijo, abre la ventanilla que me falta el aire y el consuelo, digamos, de su familia era que se había muerto como dormido. Realmente, aunque el viaje fue fatigoso, pero en el momento de desangrazo... Eso lo aguantó Ramón Alvarado. Y Ramón Alvarado, cuando se para la ambulancia y viene el médico, se baja. Y entonces ya no fue en la ambulancia, ya iba en el coche de atrás. Él no llegó a Córdoba con el tolero. 6 kilómetros antes de Córdoba, que se paró la ambulancia, se bajó y no se pudo subir. Además, de hecho, Antonio no pudo ver la agonía de Paquirri porque no estaba. Antonio iba en el coche detrás, Antonio y su hermano... Antonio y me cabe el monte y el doctor... Y le había preguntado al doctor, ¿cree que mi hermano saldrá de esta? Y le dijo, reza para que no se pare la ambulancia y la ambulancia se paró. Porque era un paro cardíaco. Y ahí se baja Ramón Alvarado, lo reanima, le hacen el boca a boca y sigue el viaje. Y Ramón Alvarado se bajó y ya no pudo subirse. Arrancó la ambulancia y se tuvo que ir con el coche de atrás. ¿Realmente, Arturo, Paco muere en la ambulancia o es cierto que llega con un hilo de mirada? El que firmó el parte de defunción fue el doctor Ruiz, que es el que certifica la muerte de Paquirri. Y es el que había oído hablar. Dijo que él se le murió en la puerta al hospital, que lo había agonizado. Una cosa muy importante. A Paquirri no se le realiza la autopsia. Se le realiza una... Una regrosia. ¿Por qué? Porque se sabía de lo que había muerto. Entonces, sabiendo de lo que había muerto, no había que levantarle el pecho, esas cosas que... ¿Y qué se descubre cuando se le hace? La hace el doctor... El último que ha hablado, el doctor de cirugano plástico, Cabrera Montero. La hace la disección. Y entonces, cuando se dan cuenta, el alcance que tienen las cogidas de Paquirri, las heridas, se dan cuenta que les llega la creta ilíaca. Y ahí es cuando se dan cuenta que tenían que haber pinzado la ilíaca y no habían pinzado. La ilíaca no se puede pinzar. Paquirri ya no está... Un médico que había del pueblo en informe semanal que declaró que ya ha fallecido, decía que era como cuando se le rompe el jugo a una botella. Se derrama todo y no hay quien lo arregle. Lo que sí decía, Paquirri ya no está, muere, pero se descubre en esa necrosia que la jornada no era de 25, sino de 35 centímetros. Pasan las horas y tenemos que hablar de un capítulo, yo sé que alguno de los que está aquí seguramente debatirá sobre esta cuestión. El famoso capítulo de La Caja Fuerte, de Cantora. Han estado, los hermanos de Paquirri han estado en varias ocasiones en nuestro programa y han explicado ese instante de la siguiente manera. Se habló siempre de La Caja Fuerte, lo cual, La Caja Fuerte, cuando fallece Paco, hasta que no se abra el testamento, nadie sabe quién son los que va a heredar, ¿no? En aquel momento, ¿quién es la dueña de todo? Creo que es su señora, ¿no? Creo. Y mi padre, pues, le dijo, Paco, dice, debo unos dineros importantes que ya están apartados. Y algunos señores, porque mi padre era una persona muy sencilla, muy... dijeron de que Isabel Pantoja había cogido el dinero de La Caja Fuerte. Pero eso, yo no lo he visto, yo no puedo firmar, mi padre no puede firmar eso, ni nadie podemos firmar eso. Quien lo diga, está equivocado. Si cuando Paco fallece, ella primero que hace es abrir La Caja Fuerte, cosa que no podía hacer. ¿Sin pedir permiso a nadie? Ahí había unas albaceas, las albaceas tenían que estar presentes, ¿no? Porque tenía que ser un inventario de lo que había en Cantora. ¿Y qué se lleva? Todo. ¿Todo es dinero? Todo, todo. ¿Joyas? Todo, lo que había en La Caja Fuerte, porque Paco lo tenía todo allí. Ella se lo lleva todo. ¿Y en Venezuela? Y en Venezuela. Los papeles de Venezuela estaban también en La Caja Fuerte. Respecto a lo que estaba diciendo Antonio, hace muy poco tiempo, Antonio reconoció públicamente que él y su hermana, que ella siempre lo negó, habían recibido dinero en efectivo, cosa que la hermana de Paco lo había negado siempre. La Caja Fuerte se abrió en presencia de los albaceas y Antonio lo ha podido confirmar no solamente en conversaciones públicas sino privadas. Pero Arturo, ¿realmente en esa caja qué había? Yo no sé lo que había porque ese tema no lo he tratado. Lo que sí te puedo decir, lo que llevaba el maletín sí lo puedo intuir. ¿Qué maletín? Vamos a ver. ¿Qué maletín? ¿Qué maletín? Un momento, que explique el maletín. El maletín que llevaba él llevaba el cristo de... yo lo vi, era una cosa impresionante. El cristo ese de los rubíes. Lo llevaba siempre. Llevaba el reloj, que no es el reloj que le regalaron de joven, sino un reloj... El reloj de oro. El reloj de oro. El reloj importante. El reloj de oro. Eso estaba en el hotel, como es natural. Y además, en el mundo del toro se cobran dinero, no se cobran cheques. A mí me dijeron, perdóname, Jesús, es que a mí, por la información que yo tengo, había 40 millones. Pero caían en el maletín. Antonio no le pone cantidad, pero creo que eran 40 millones de pesetas que tenían apartados para terminar de pagar algo de cantora. Esa es la idea que yo tengo. Y esos 40 millones de pesetas, pues... Yo no creo que... El dinero que había en el maletín era de Francisco Rivera y de su mujer... Pero yo quiero saber lo del maletín. ¿Quién le da el maletín y a quién se lo dan? El maletín... El maletín... Yo hablando con Beca Belmonte, días después, le dijo, el único que dormía acompañando a Paquirri en la habitación, y eso es cierto, soy yo. Era él. Beca Belmonte dormía con... Pero ¿quién le da el maletín a quién? Beca Belmonte, ¿a quién se lo dais? ¿A ver, Pantoja? Sí, se lo llevó. Y había dinero, ¿qué cantidad? Tenía que estar lo que cobraran en la corrida de Logroño, más lo que se cobraran en la corrida de Pozo Blanco, porque no le he dado tiempo a ningún banco. Y luego los objetos personales. Señor Blanco, vamos a ver, es que yo estoy... Ay, señor Luna, estoy hecho un lío, estoy hecho un lío. Escucho, por un lado, la versión de Teresa Rivera, diciendo, la Pantoja abrió la caja fuerte, aunque luego rectificara, como ha reconocido Chelo, recordando unas palabras de Antonio Rivera. Mira, usted asegura o dicen que le entregan a Isabel el maletín... El maletín, el maletín... Yo no sé, yo no sé si se lo entregó Isabel, yo no te lo puedo asegurar. Sé que lo llevaba a Beca Belmonte. Y al tiempo de los cuatro almacéas, desaparece uno, se quita del medio, se esfuma. Pero aquel otro... ¿Por qué? El otro es el que dice que trasladen a Paquirri, el doctor Vila. Sí, Ramón Vila. Ese dijo... El médico de la maestranza. Cortar y llevarlo a Sevilla cuanto antes. Y el que desaparece, Ramón Vila, que es el que vende la ganadería con Antonio Rivera. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un entre... Yo eso no lo sé porque no afectaba. Yo hice los sucesos de Puerto Rico. Hay una trama que yo no entiendo. Hay una trama que había 40 corridas al año siguiente. Se torearon 13 de ellas porque rescataron al hermano. No, pero muerto Paquirri se acaban las corridas. Esas corridas después las torearon. Estaban los toros. No, pusieron a Riberita en vez de a Paquirri. Recuperan a Riberita. Lo que pasa es que a Riberita toreó 13. Tres. Y cada vez que se acercaba el día 26 de septiembre, pues se ponía cosarines, empezaba... Para mí la muerte de Paquirri sigue siendo un misterio. Sí, pero usted sabe... Todo lo que hay alrededor. Bueno, porque hay muchas versiones en el fondo, entonces no sabes con cuál que parte... Y a lo mejor ninguna verdad, María. Pero usted dice lo que afirma, o por lo menos tiene seguridad, y sabe por qué Isabel Pantoja echa a los Rivera de Cantora. No, yo intuyo... No, usted intuye, a ver, porque aquí estaba una noche de intuir. No, yo lo declaro, yo se lo oía a Ramón Alvarado. No, es que me gustaría saber lo que usted sabe, lo que usted ha vivido. Usted sabe con propiedad, puede afirmar el motivo de por qué Isabel decide echar a los Rivera. Yo no te puedo asegurar eso. Lo que sí te digo es lo que dijo Ramón Alvarado. A ver, ¿qué dijo Ramón Alvarado? A ellos se quedaron a criar a los toros, a cuidar de los toros y a darle salida a las corridas. Isabel no quería que su hijo estuviera en un ambiente taurino. Cuando hereda Cantora, quita de allí los toros. Quita los toros. ¿Y qué tiene que ver esto? Perdóneme, de verdad, quita los toros de Cantora, Isabel. Los vende, ¿no? Los vende. Los vende. Y ahora, ¿qué pasa? ¿La familia Rivera por qué se enfada? Porque se queda sin trabajo, está más claro el agua. ¿Y usted lo quiere añadir algo? No, yo quiero añadir... Porque les molesta la venta, ¿vale? Yo quiero añadir una cosa. O sea, yo esta tarde he hablado con Juan, que lleva trabajando en Cantora, que debes de conocer, desde el año 1978, es el mayoral de Cantora. Paco, Paco, echa a su padre y a sus hermanos mucho antes de que entre Isabel Pantoja. Y es Juan el mayoral el que se carga de Cantora. Y es Juan el que esta tarde me dice, Chelo, nunca ha habido en Cantora 180 toros, máximo 40, y los toros que había en los últimos días de la vida de Paco eran 12 utreros, que tenían tres años, que tenían tres años, y 16 herales que son de dos años. Y los toros, según Juan, el mayoral de Cantora, que entró, como te he dicho, en el año 1978 y sigue todavía en Cantora, los vendió Antonio Rivera y Ramón Alvarado. No Isabel Pantoja. Es que Paco no tenía esa finca sola, tenía una en Sevilla, tenía galochi... No, pero yo te hablo de Cantora. Yo te digo donde tenía los 180 toros, a mí me lo confirmó Antonio. Lo que ocurría era con la ganadería suya titular, no lo sé. Pero de hecho, en 1985 se torean por lo menos siete corridas con el... Sí, pero ya no tenía nada que ver el padre de Paco en esa historia. Era Paco y su historia, no el padre. Arturo, es evidente que este tema sigue despertando un enorme interés. De hecho, su libro... Yo estoy una noche... Tengo una noche de dudas. ¿De dudas? ¿De dudas? ¿Pero no sabes? Pues a lo mejor... Bueno, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí. A ver qué. Pues María. Más dudas.